Pues Arismendi, ¿de dónde? De la Gobernación Civil Provincial. Vamos a saludar. Arismendi, buenos días. Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la oficina provincial de la Gobernación Civil Duarte, acompañado de la gobernadora provincial licenciada Xiomara Cortés. Xiomara, buen día. Estamos en vivo para Telenor, programa de mañana, Canal 10. Ante esta ya resolución presidencial donde se anuncia que se prohibirán las canastas, bono navideño y otro tipo de cosas, ¿cuál es su opinión en torno a eso? Bueno, mi opinión en torno a eso es que con respecto a esa declaración todavía nosotros no tenemos ningún conocimiento oficial donde nos hayan llamado para informarnos. Pero esa es la declaración que el MAS hasta ahora ha dado. Estoy en espera de que me confirmen como institución qué es lo que se va a dar en Navidad. Pero usted de manera personal entiende entonces que este tipo de ayudas, estas cajas, estos bonos como tradicionalmente se acostumbran a dar, ¿usted de manera personal estaría de acuerdo con la entrega de esto? Claro que sí, que estaría de acuerdo. Y más en medio de esta pandemia donde hay tanta miseria, donde la gente se está cayendo muerta, pero que deben llegar al MAS necesitado. En eso sí estoy de acuerdo. Que sé que el presidente Luis Abinader lo va a hacer. Y ya en otro tema Xiomara, ¿cómo marchan las cosas acá en la provincia de Duarte todavía? ¿Qué? El hospital nuevo de salida en agua paralizado, también la circunvalación. ¿Qué puede esperar la población en los próximos días? Bueno, todo eso ya está en manos del presidente. Hemos estado gestionando. Mañana casualmente me voy a reunir con él, donde le voy a ver de nuevo el informe de todas las prioridades y las necesidades de la provincia de Duarte. Entonces, ¿esta obra por qué está paralizada? ¿Se cancelaron las licitaciones que se tenía? ¿Falta de fondo o por qué? No, 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 no. Todavía tú sabes que hubo un cambio del gobierno. Ahora mismo el gobierno estaba investigando todo eso, pero sí me dijeron que van a continuar las obras que estaban comenzadas. Es decir, la iniciada la van a continuar. Ok, ¿estaba paralizado por la investigación? En cambio de gobierno, tenemos que investigar cómo estaba la situación, porque desde antes ya estaban paralizadas. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de la gobernadora provincial y civil de la provincia de Duarte, licenciada Xiomara Cortés. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.